La presidenta Dina Boluarte se refirió a la tercera toma de Lima que se realizó el último miércoles 19 de julio en donde explicó que en su mayoría las protestas fueron pacíficas. Durante una conferencia de prensa en el marco de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura instó a realizar una agenda social para resolver las problemáticas del país. Voy a señalar que en el marco de la democracia y las libertades que existen en el Perú y en la víspera, compatriotas ayer han salido a la calle y es su derecho también constitucional de salir. Pero reconocemos a los ciudadanos y ciudadanas que en su mayoría se manifestaron pacíficamente. Eso es bueno por el Perú. Entre la paz, el diálogo sincero, podemos llegar a buenos consensos. Que resuelvan los problemas del país y que no estén por delante intereses políticos que con el devenir de los días no tiene espacio de solución porque son políticos y eso se resolverá en las próximas elecciones. Ayer los que han salido a marchar no han hecho gasto de la violencia, algunos sí, unos que otros, poquitos contados, seis creo que están detenidos. Pero desde acá, yo hago mi reconocimiento sincero y extiendo esa amplia unidad que vengo diciendo desde el primer minuto que asumí esta alta responsabilidad. Ahora, extiendo mi invitación de diálogo a todos los sectores, a todos, y podamos llegar en ese diálogo natural como personas que nos respetamos para poder ponernos de acuerdo entre sus diferencias y las nuestras seguramente, pero sobre todo en las coincidencias para poder atender las necesidades del país. A veces, a veces, de esas diferencias salen ideas grandes y positivas y eso es bueno aplaudir. Así que, hermanos que ayer han salido a manifestarse, pongamos una agenda social y conversemos. Y estoy segura que vamos a respetarnos y a ese diálogo en paz y estaremos abrazados como patriotas que somos, con ese orgullo de la blanquirroja atendiendo como peruanos y personas públicas y privadas y políticas atendiendo a nuestro país. Entonces, ratifico hoy la firme voluntad de mi gobierno de seguir promoviendo esto que digo, el diálogo. Solo conversando y sin gritarnos podemos oírnos. A veces, inclusive, cuando estamos cerca y nos gritamos, no nos oímos, no nos escuchamos. Pero si hablamos bajito, a pesar de la distancia, sí nos vamos a escuchar. Nuevamente, invito a todos ustedes a ese diálogo fraterno como peruanos. Irina Boluarte, quien estuvo acompañada del presidente del Congreso, José Williams, y el primer ministro, Alberto Otárola, agradeció al Legislativo por ser dialogante. En palabras textuales hemos escuchado que dijo, quiero terminar nuevamente reiterando mi agradecimiento al Congreso. Es un Congreso también dialogante que está apostando por encontrar leyes que nos unan y no nos desunan, por encontrar el camino con el Ejecutivo y el Legislativo. Y aquí abrazo también a los gobiernos regionales y locales. Bien chicos, eso ha sido todo. Déjenos saber lo que opinan aquí abajo en la cajita de comentarios y nos vemos hasta el próximo video. Chao.